Música Soy el hombre más vicioso cuando no estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música El pintor pintor marbosa con la flor de alegría El pintor pintor pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa en medio de un clavelito Pero no hay pintor pintor lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Música Música Música